Hola monis, ¿qué tal? Soy Antonella Servi y el día de hoy, en tu pasilla geek del día, vamos a hablar acerca de una nueva aplicación que está lanzando Nintendo. Ok, no es una aplicación, pero es una aplicación porque voy a parar tu celular, pero en realidad es un nuevo juego que saldrá a finales del 2018. Nintendo alista un nuevo juego de acción para smartphones a finales del 2018. Nintendo sigue trabajando y sabe perfectamente que la marca tiene que abrirse a nuevos mercados, por eso se ha liado a Seagames para crear un nuevo juego RPG de acción, al que llamaremos Regale a los Paracelulares. Vamos a una pausa, así que no te muevas, espérate un ratito y ya volvemos. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petit Wars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance, computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas. Este nuevo material será lanzado primero en Japón, luego en Taiwán, luego en Hong Kong y posteriormente llegará a Europa y a Norteamérica y al final de la lista llegará a Latinoamérica. Este juego utiliza un sistema para desbloquear los personajes a través de monedas que comprarás con dinero real, así que veamos cómo va el juego, porque también llegará este proyecto a PlayStation 4. Me tengo que ir, porque Blanco me espera en casa, pero puedes darle compartir aquí a Philly Brothers Oficial, que está bien fácil, bien easy. Abajo hay un botoncito para que le des compartir y ya está, hay mucha ciencia. Y sale purpurina cuando lo haces, ¿ok? Cuídate mucho, soy Antonella Servi y me divertí estando con ustedes. ¡Chao!